Arrancan los competidores de la primera competencia del programa. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente Dreaming of Carrots a tomar la punta. Ataca por el centro de la cancha Boondougal. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta movilizarse Rock and Run. En el cuarto por fuera aparece Cam Pendleton. En el quinto por la baranda está Tinitín. Junto él aparece Artigieri. Y se ha quedado en la última colocación el ejemplar número 7. Está en punta Dreaming of Carrots. Trae ventaja de un cuerpo y medio sobre Boondougal que pasó al segundo en 24. El parcial para el primer cuarto de Inmilla. En el tercero viene apareciendo Cam Pendleton. En el cuarto Rock and Run. En el quinto intenta movilizarse Tinitín junto a Artigieri. Mientras que el caballo Linsboy continúa lejos en la última colocación. Se defiende Dreaming of Carrots en la punta. Sigue la presión de Boondougal por la parte externa. En el tercero viene pasando Rock and Run. En el cuarto queda Cam Pendleton. En el quinto intenta acercarse Tinitín. Más atrás aparece Artigieri. Mientras que el 7 está bastante lejos en el último lugar. 48 el parcial para la media milla. Dreaming of Carrots intenta la escapada. Ventaja de un cuerpo sobre Boondougal. Que está en el segundo. Rock and Run en el tercero. Exigido en el cuarto aparece Cam Pendleton. En el quinto intenta movilizarse Tinitín. Junto al caballo Artigieri. Continúa Linsboy en la última colocación. Dreaming of Carrots está adelante. Empieza a sacar ventaja de tres, de cuatro cuerpos en uno 14-1. El parcial para los seis furlongs. Boondougal está en el segundo lugar. En el tercero Rock and Run cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar. Es la primera competencia dominical. Se defiende en la punta. Dreaming of Carrots viene pasando al segundo. El caballo Rock and Run queda en el tercero Boondougal. En el cuarto aparece Artigieri, pero está escapado el cuatro. Dreaming of Carrots se acerca para el segundo Rock and Run. Está a unos cinco cuerpos dominando Dreaming of Carrots. La competencia insiste para el segundo Rock and Run, pero muy tarde. De punta a punta les gana el cuatro. El de Bruno Tesores ganó Dreaming of Carrots. Segundo Rock and Run, tercero Tinitín, cuarto para el caballo Cam Pendleton.